Ahora nos vamos a una gran polémica que hay con muchos artistas que están siendo catalogados como especuladores. Estaba hoy revisando las redes sociales y Pisi me dijo que sí, que quería traer ese tema, porque de verdad que los videos que han posteado son videos donde presumen mucho. Así es Omar, esto es una tendencia que hay hoy en las redes sociales y muchísimos artistas hacen eco, inventan toda una vida, voy a decir inventar porque realmente sabemos que mucho de lo que dicen o mucho de lo que muestran, es totalmente mentira. Y lo que hacen es engañar no solo al público que lo sigue, sino al resto, inclusive a muchas marcas que creen todo lo que dicen estos wannabes, que están llenos de oro, de diamantes, de autos y de cosas, y es mentira. Y te traje un ejemplo, yo sé que amigo tuyo que te va a doler, chocolate. ¿Qué pasó con chocolate? Chocolate, que anda en las redes sociales, mira ahí tiene, diciendo que tiene más de 5 mil dólares en ropa, tiene 50 carros, 50 carros y apartamentos nuevos en la ciudad de Miami. Chocolate, yo no sé, yo la cifra no la conozco, ni tampoco, pero chocolate ha ganado dinero aquí. No, no, pero 50 autos, 50 autos, departamentos en Miami, millones de dólares en el banco. Pero quiero escucharlo en su voz, ¿hay videos? Sí, claro, él siempre lo hace, míralo, míralo. Sí, 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 ríete para que no llores, que no es fácil un negro, mono, cocotimbo, con 10 Mercedes Wenders 20-24, 4 Genesis, 4 BMW X6, 2 Lamborghinis, 50 carros 20-24, fíjate tú. Ahí está, 20-24, nada desde el año pasado. La que mide 24 metros en la tabla que se estaba haciendo. Eso ni hablar, ni hablar, da vergüenza, Omar. Lo que tiene es un dealer, chocolate car. Se vería, debería ser chocolate car. Chocolate autocar. No, 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 la verdad que da vergüenza. Y lo peor, ¿sabes qué, Omar? Que esta gente es ejemplo para otra, que yo no logro entender por qué, pero bueno, son ejemplos y ahí se muestran. Otra también amiga tuya. ¿Qué pasó? Yo no quiero decir, pero hay mucho... Pero esto lo has hecho para ofenderme. No, 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 porque yo sé que tú los quieres y tú los defiendes y siempre estás ahí. Bueno, a ella la conozco de niña, conozco a su mamá, que fue maquillista de aquí y ha sido mar. Sí. ¿Tú sabes que ella es una...? No, es Xiomar o yo la... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama la mamá? Ahora se hemos pedido el nombre. Es ahí de la niña. Señores, y tú sabes que ella viene especulando hace muchos años en Internet. Yo la quiero también, es muy simpática. Pero te acuerdas que empezó el peculiar que era Celia, que le había bajado el muerto de Celia. Ahora que es Rihanna, tuvo los premios nuestros que era Rihanna, la Rihanna cubana. Y ahora, mira esto en Tejalá, esto es increíble. Mira los millones de dólares que consiguió. ¡Ay, Dios mío! Señores, no sé, no sé cómo llevarme este dinero para Miami. Anoches, anoches, anoche... Esto me tiene nerviosa. Anoche, Dallas se calentó. Señores, yo nunca me esperé que me fueran a regalar tanto dinero aquí en Dallas. Yo me acuerdo, por la noche, ayer por la noche, en la discoteca, decía, oye, mulatica, qué bonita, oye, mulatica. Y hacía, ¡fua! Y yo decía, caballero, mándame dinero. Señores, miren esta cantidad de dinero. Yo calculo, yo calculo que más o menos aquí hay como 1.500 dólares. Señores, son el billete de a uno. Sí, miren, yo paré el video, iba pausándolo, revisé, le hice Zoom, no encontré uno de 50 ni de 20. Era todo de uno. Ella lo que está es como emocionada justamente por el amor que le demostraron a través de esos regalitos. Pero, ¿qué está pasando, Mare? A mí me pareció eso, la sentí como emocionada de que el público la haya retribuido así de esa manera. No la sentí como especulando, como el otro video. No, es una especuladora. ¿Cómo tú la sentiste, Liz, eh? Dile la verdad, Liz, dale, mójate, eh. No, realmente me parece una actitud tan poco profesional, porque, aparte, eran billetes, a mí me da gracia porque hubo uno de los comentarios que decía que se había trabajado en un go-go porque tenía puro peso de a uno. Es un billete de a uno, ¿eh? ¿Tu opinión? Yo diría, Dalas, bótate, da un poquito más, porque una, para empezar, 1.500 dólares no es una cantidad de dinero. Bueno, es un billete de a uno, sí, agárrate los billetes de a uno, y que le piden 1.500 dólares en un concierto, a lo mejor para ella es demasiado, nunca se lo habían hecho. Bueno, y además es una tendencia nueva que tiene esa iranía, que en los conciertos le tiran plata como si fuera gocera. Ella va a cantar, ella ni siquiera baila, baila un poquito, mueve un poquito el trasero, pero no hace tanto el escándalo. Yo la estuve viendo en vivo, no es tan escandaloso. Bueno, ha generado ese hábito, esa costumbre. Acuérdate que ella vende su bloomer y todo online. Sí, no, 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 ha vendido pantaletas en 10.000 pesos y todo. Sí, no, no, ella le va bien, ella le va bien. Pero no, la verdad que, Omar, yo vengo a traer este segmento porque la verdad que ya estoy harto de la cantidad de especuladores, porque todo es mentira en las redes sociales. Tú sabes, carros, casas, cuerpos y todo es mentira. Ok, gracias, gracias por estos dos ejemplos. Había un tercero, pero qué va, no me puedo, no puedo dilatar.